Muy buenas, aquí acompañando a todos los seguidores de una influencer. ¿Con qué plato vamos a deleitar hoy? Vamos a hacer una lasaña sin gluten, las láminas van a ser de calabaza, con carne, boletus, tomate y queso. ¿Cómo definirías tu cocina? Para aquella gente que no puede tomar gluten, ya sea por intolerancia o porque tenga alguna patología, es que tampoco puedan tomar azúcar, lactosa. ¿Y dónde traes tú los productos? Por ejemplo, la carne, la fruta y la verdura, pues un amigo de la familia es un productor de aquí además de Madrid y pues nos consigue todos estos productos de temporada que es un puntazo. Los boletus los he cogido yo especialmente para ti. ¿A qué te refieres? A que he ido al campo y lo he cogido. ¿Y hay cosas que no utilices para cocinar? Aceites refinados, harinas también refinadas, azúcar. Si quieres hacer un postre, ¿qué haces sin azúcar? Con la pieza de fruta entera. Vamos a cocinar primero las verduras. ¿Tú te acuerdas de cuando aprendiste a cocinar? A lo mejor yo tenía tres años, me cogí un taburete, mi madre o mi abuela cocinaba y yo me subía y cocinaba con ella. Ella nos enseñaba a cocinar croquetas, torrijas, hacíamos un montón de platos. Cuando los cocino siento que mi abuela está ahí porque mi abuela falleció hace muchos años. Pues ahora vamos a añadir los boletus y vamos a añadir un poquito de vino blanco y vamos a dejar que se evapore el alcohol. ¿Cómo se pasa de cocinar como ha cocinado tu abuela, que es una cocina muy tradicional, a ser una influencer de éxito? Mi hermana, que es nutricionista, es la que me enseñó un poco el tema de ingredientes que puedo utilizar y empecé a subir vídeos de recetas y la gente de repente se empezó a interesar muchísimo. ¿Cuántos seguidores tienes? 156.000. Ahora vamos a añadir la carne una vez que haya reducido el vino. La vamos a dejar cocinando esto 15 minutos a fuego lento y mientras vamos a ir cortando las láminas de calabaza. ¿Qué harinas utilizas para los celíacos? Harina de arroz integral, harina de trigo sarraceno, polvo de frutos secos, de almendra. Está ya listo así que vamos a montar la lasaña. Son tres capas. Primero va la capa de calabaza, la capa de carne, la de tomate y por último vamos a poner un poquito de queso. Es muy importante que la calabaza esté muy finita, que eso es lo que va a hacer que quede al dente y se parezca un poco a la pasta. Ponemos una capita de carne y una capita de tomate. Y este proceso lo vamos a repetir tres veces. Muy bien. Vamos a encarle el diente, ¿no? Sí. Vamos a brindar por tus seguidores, por los de ahora o nunca y por todos los que tienen que vivir con sus intolerancias. Claro que sí, por ellos. Sano y divertido. Música Música Gracias por ver el video.